Según indican los expertos, la economía de un país crece a medida que se desarrollan empresas y proyectos innovadores que permitan forjar movimientos como la generación de empleos, ingresos en hogares y la permanencia de los negocios. Para ofrecernos detalles de un foro que promueve la discusión de la regionalización como un modelo de desarrollo socioeconómico, nos acompaña el ingeniero Cristian Morales Lexus, director regional de la Corporación de Fomento de la Producción en Coquimbo, Chile. Buenas noches y gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches. No sé si diga correctamente su último apellido. Está bien, Letcus. Letcus, Letcus. Sí, está bien. Así que le pido que me dispensas por eso. No te preocupes. Quisiera que comenzáramos por explicarle al público televidente qué es la regionalización. Bueno, yo estoy acá en Puerto Rico por una invitación del sistema universitario Ana G. Méndez, que básicamente está impulsando por tercer año este foro de regionalización. Y uno de los temas que se quiere discutir el día de mañana tiene que ver con los modelos de incubación de negocios. Regionalización tiene que ver con cómo potenciamos el desarrollo descentralizado de los territorios. Y hay distintas maneras de hacerlo, pero una de las maneras de impulsarlo fuertemente es con la creación de empresas en los distintos lugares. Entendiendo que son las empresas las que generan desarrollo económico a través de la creación de empleos. Empleos que son de calidad, empleos que son de permanente. Y en ese modelo Chile ha tenido como una de esas fortalezas en este periodo de gobierno. Que es impulsar una política de crecimiento económico en base al desarrollo y creación de empleos con distintas medidas de distinto tipo. Cuando hablamos de regionalización hablamos de que el país en términos, no sé si es geográficos, geopolíticos, geoeconómicos. Se va dividiendo por áreas de acuerdo a las necesidades, a las fortalezas. Pero también atendiendo las debilidades de cada una de esas regiones. De manera que se pueda impulsar proyectos turísticos, tecnológicos, de acuerdo a los recursos naturales que pueda tener cada región y potenciar esos aspectos. La idea de este modelo de regionalización es tener un desarrollo armónico del territorio. Y básicamente si uno logra dividir por regiones los territorios, puede tener estrategias de desarrollo de acuerdo a las potencialidades de los territorios y de acuerdo a las limitantes que tiene. Entonces, una región, una región en Chile que se podría desarrollar en base solo al desarrollo del turismo o en cualquier parte del mundo, sí. Y algunas que tienen muchos recursos naturales, la idea de impulsar el desarrollo en la proyección de esos recursos naturales. Esa parte de la filosofía de que hay que echar a un lado la burocracia del Estado para tratar de agilizar todos los procesos de desarrollo económico. Bueno, es súper importante. Cuando hablamos de descentralizar, ¿no? Sí, es súper importante. Es decir, los modelos de gobernabilidad de los países, algunos están muy centralizados y otros muy descentralizados. En nuestro caso particular, nosotros estamos avanzando en un modelo de descentralización. Y básicamente eso pasa por agilizar los procesos. Cuando uno tiene modelos muy centralizados, a veces la burocracia hace que los procesos se demoren mucho. Se diluyan demasiado y finalmente no se logra. Justamente la idea es empoderar las regiones con modelos de desarrollo, pero también con atribuciones, con recursos para que ellos puedan desarrollar e impulsar estos planes de desarrollo regional. ¿Qué lecciones tiene Puerto Rico que implementar, verdad? Los países latinoamericanos debemos mirarnos los unos a los otros. Y ciertamente Latinoamérica ha experimentado poco a poco un desenvolvimiento económico que quizás nosotros acá en Puerto Rico lamentablemente no hemos tenido. ¿Qué lecciones tenemos que podemos incorporar a Puerto Rico? Bueno, cuando uno mira el desarrollo de Puerto Rico ve que ha evolucionado favorablemente y de manera muy importante. Es un territorio pequeño, recordemos, con una alta concentración de la población. Pero básicamente lo que está ahora en boga es cómo aplicamos tecnología o la economía del conocimiento para desarrollar, para desarrollar el desarrollo de nuestros países. Y los países que son pequeños principalmente se tienen que conectar con lo que es la globalización. Es decir, tienen que vender hacia afuera. Y un país como Puerto Rico debería ser una plataforma de servicios que venda servicios hacia el resto del mundo. Sobre este y otros temas vamos a estar hablando mañana en este foro de regionalización que se va a efectuar, el tercer foro de regionalización, que se va a estar efectuando en el Hotel Caribe Hilton. Invitamos a todas las personas que nos están sintonizando que se den cita allá desde las 8 de la mañana. Desde las 8 de la mañana lo vamos a estar esperando. Comienza el proceso de recepción y luego discusiones. Vamos a tener paneles sobre la incubadora de negocios. Así que si usted tiene un negocio y se siente quizás un poco perdido o tiene interés como puertorriqueño, como ciudadano, ¿verdad?, de aportar al desarrollo económico de Puerto Rico, le exhortamos, ¿verdad?, a que se dé cita en el Hotel Caribe Hilton. Mañana desde las 8 de la mañana vamos a estar allí. Gracias por haber estado con nosotros. Usted va a estar compartiendo sus experiencias como chileno, ¿verdad?, y como ejecutivo allá, como funcionario de gobierno. Esas experiencias las va a estar compartiendo con nosotros. Así que les invitamos a todos a participar. Ahora seguimos con Ariel.